Bueno, ya vamos a seguirnos con las fotografías que les saqué. Y les voy a mostrar unas en particular. Porque fíjense que me acordé de algo ahorita que salí. Y esta, andábamos en Huatulco. Aquí miren. Miren la tía Clau cómo estaba de flaquita. Estaba yo enamorada de este muchacho. Como la edad de la tía Clau más o menos tendría a mi madre aquí. Yo no sabía que las papas daban fruto. Miren, ya por fin le compré su... Hola queridos amigos, ¿cómo les va? Un beso, muy bonito día. Hoy es lunes 9 de enero. Me voy a ir ahorita a la calle. Como siempre le pasan a uno detalles, ¿verdad? Sin que uno tenga anhelos de salir o está muy frío. Y que está complicado el tráfico por lo del accidente del metro que les platiqué. Porque pues estaba esperando que se hiciera tarde porque desde las 7 de la mañana estoy con el ojo pelón. Pero pues a qué me salgo si es muy temprano y está muy complicado. ¿Para qué voy a complicar yo más el amontonamiento? Entonces mejor por eso me espero un poquito más a que se desahogue, que la gente se vaya a su trabajo. Ahorita van a ser las 11 de la mañana y voy a tener que salir porque fíjense que me pasó algo bien raro. Yo no sé si recuerden por ahí en algún video les dije que había domiciliado el pago de mi teléfono de mi línea fija de aquí. Con Telmex porque es con el que la tengo. Y pues se confía uno que los pagos van corriendo, van corriendo. Y un día antes del 26 de diciembre de que nos fuéramos al rancho, me llega una llamada aquí al teléfono fijo y me dice, fue una contestadora porque no era ninguna persona física. Y me dice que mi servicio estaba sin pagar de diciembre. Y dije, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, que acudiera yo a pagar, que si no iba a haber suspensión del servicio. Pues ese es el internet que tengo para los en vivo y para todo lo que hago aquí en su casa. Que agarro al otro día, porque eso ya fue en la tarde-noche. Entonces al siguiente día que marco al banco aquí y les dije lo que había pasado. Porque en la aplicación también yo veo cuáles pagos han hecho y cuáles no. Y dije, bueno, ¿y ahora qué? Entonces marqué al banco y les dije lo que había sucedido. Y me dice el ejecutivo del banco que tenía yo que activar mi tarjeta digital. No sabía yo eso, que esa tarjeta es para hacer los pagos vía internet. Y que ya que hiciéramos la apertura de esa tarjeta o el trámite o el proceso para tener esa tarjeta digital, porque es lo mismo, es la misma tarjeta de donde toman ellos el efectivo para hacer los pagos eso domiciliado. Nada más le dan, en el banco le dan otro número. Y esto es, viene a razón de todas las estafas y todo lo que ha estado sucediendo vía internet con las tarjetas de crédito. Es de que tengan mucho cuidado, a mí me da mucho miedo todo eso. Y ya que hagamos eso, usted habla a Telmex y para que ellos la liguen a este número y ya siga el proceso de domiciliación. Digo, bueno, pues qué, ya me dio el número, bla, 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 ya se apertura en mi aplicación y todo. Y bueno, y que hablo a Telmex, que me contestaban, porque no contestan nada más, sale el menú de todas las cosas que dan de servicios. Y nunca contestaron, me decía, opción no recibida, que agarro mis patas y que me voy mejor. Y llegando allá, que me voy dando la sorpresa, amigos, que creen que me va diciendo que no había procedido el cobro, como que la aplicación del banco, o no sé, bloqueó el cobro porque era muy alto. Eran casi dos mil pesos. ¡Ay, caramba! Dije, ¿y de dónde? Si yo no hago compras ni nada por el número fijo. Dice, no, eso porque es que estuvo comprando tiempo aire. Y menos todavía, le digo, para mi teléfono fijo, ¿para qué tiempo aire? Dice, eran casi dos mil pesos, entonces yo tengo el contrato más, el contrato mínimo de internet aquí en su casa. Y ahí tienen, digo, ¿de qué número, de qué número marcaron? Dice, pues de su número fijo. Le digo, no, yo no reconozco ese cargo. Dice, por eso la aplicación del banco como que bloqueó el cobro. ¿Qué hay que hacer? Digo, yo no reconozco ese cargo. Dice, por favor, suba y va con la señorita y ahí va a hacer una aclaración. Y ya que voy, hizo un papel, revisó y me dice, no, es que por eso bloqueó el banco, bloqueó su pago. Digo, pues qué bueno de alguna manera, ¿no, amigos? Porque imagínense, pago casi 400 pesos mensuales de la línea. Pero yo no hago ni siquiera llamadas casi del número fijo. Y cuando compro tiempo aire, pues es nada más en el celular, que es el que cargo cuando salgo. Y ahí tienen, y me dice la señorita, dice, antes del 13 de enero, viene usted con este papel que le voy a dar de la aclaración, del trámite de aclaración. Y viene usted a pagar su servicio para enero, para que no le suspendan el servicio. Y por eso me voy ahorita. A decir que tengan mucho cuidado, porque de la nada salen que les hicieron un hackeo, que les jaretaron compras que ustedes no realizaron. Y pues, como estoy aquí solita, amigos, ¿qué hago aquí solita de a perro? Me aburro. Y me aburra. ¿Aburra? Bueno, ahorita me voy a ir por ahí de pata de perro. Después de que vaya al vicio de teléfonos a hacer ese trámite, le voy a ir al seguro, porque ahí les va otra. En el seguro, ¿se acuerdan que me hicieron estudios y bla, 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 bla? Pues resulta que mi última cita con el seguro, que va bien, amigos, que tengo demasiada, era mucha dosis de la pastilla para la tiroides, la que estaba yo tomando. Pero pues eso fue lo que me dijo el último, en la última consulta fue lo que me dijo el endocrinólogo que me vio. Dice, sí, pero está muy alto. Dice, ahora la vamos a bajar. Y ahorita, yo tomaba una pastilla y media martes, jueves y sábado. La pastilla es de 100 miligramos. Esos días, martes, jueves y sábado, tomaba yo una pastilla y media. Y los demás días, una. Y ahorita, a partir del 22 de diciembre, tomo una pastilla todos los días. Aparte de eso, me mandó otra serie de estudios. Yo no sé por qué, algo me encontró medio fuera de lugar. Quiero pensar que no está tan mal. Y por ser la fecha que era, dice, tiene que venir, me dice el doctor, vaya con la señorita, la asistente, y a ella le indicará. Como me mandó más estudios y bla, 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 dice, la señorita tiene que venir en la primera semana de enero para que le demos las citas, porque ahorita no hay libros nuevos para su registro. Así que también a eso me voy. Y no quise también, no quise dejar de pasar este, este detalle. Miren, esta es una flor de la papa. Yo no sabía que las papas daban fruto. La tía Clau había en el rancho, este, no sé cómo fueron los días que yo no estaba. No sé a qué sepa, es la primera vez que veo esto. A ver, vamos a ver a qué sabe, les digo. Sabe a papa, pero dulce, miren. No tan dulce. Está rica. Bueno, ya les platico después qué sigue. A ver, ahorita, ¿a dónde me voy de pata de perro? Después de todo lo que voy a hacer, me voy a comer por ahí a la calle. ¿Qué hago aquí sola? ¿Verdad? Nos estamos viendo. Regreso. Besos. Hola, queridos amigos. Hoy es viernes 13. Ahora sí que es viernes 13 hoy, de enero. Me salí temprano, relativamente temprano, para ver qué pasó con la solicitud de crédito del INVI. Porque fui la última vez en noviembre, ya no volví, era en diciembre. Hasta hoy dije, voy a ver, a ver qué, a ver qué me dicen. Y me dijeron que ya mi solicitud ya está en el comité, que ya van a ver cuánto es lo que me van a prestar para comenzar. Así es de que ya se va viendo un poquito la luz en el camino. No hicimos en vivo, amigos, porque he andado complicada un poquito. Con eso del seguro me mandaron, yo pienso que el doctor notó algunas, estoy un poco desconchabada o un muchote desconchabadita. Porque me mandó una bola de estudios, me mandó rayos X, me mandó, porque le dije yo que duermo, pero no descanso. Duermo mis ocho horas o siete horas y regularmente me estoy despertando dos, tres veces en el transcurso de la noche. Y me cuesta mucho trabajo conciliar el sueño. Pienso yo que esa raíz de la pastilla o no sé qué sea, que traigo también mil cosas en la mente, el viaje de Erika, mis hijos. Los hijos no dejan a uno de preocupar, la verdad, todo el tiempo. Y hoy me voy a poner a grabar, a editarles. Hoy mismo, ahorita son alrededor de las tres de la tarde. Y ya llevo una parte editada del día que comencé a grabar. Y hasta hoy, porque miren, no quería que me vieran así, pero pues ya ni modo. También esa parte, miren. El barrito este que tengo aquí, que me sale, que algún día les dije, estaba muy marcado un día. Y me sacó de balance y me enojó mucho, me enojó. Y pum, que lo exprimo. Pero me pasé de lista. Yo pienso que tiene que salir todo lo que tenga uno ahí de mugre acumulada. Y hice todo para que sangrara y saliera todo. Pero luego ya no paraba de sangrar. Y no es mucho. Se me hizo costra. Ahí está, miren. Pues ya no me la voy a quitar. Voy a dejar que se caiga sola. Vamos a ver cuántos días tarda. Ayer me pinté el pelo porque traía yo también el cabello y ya un montón de canas. Cómo abundan las canas los años ya, ¿verdad? No es para menos los años. Me hice el día de spa ayer. Me pinté las uñas. Y entre muchas cosas que anduve haciendo en todos estos días que no nos vimos, fueron varias. Ahorita les voy a platicar. Voy a entrar en contexto por muchos detallitos para que me hagan el favor de acompañarme. ¿Quieren? Vénganse. Para principio de cuentas, fíjense que seguramente que notaron que en el video donde grabé lo del pavo y donde grabé lo de la casa, de la reunión familiar aquí, y lo de las costillitas barbecue estaba mal hecho el video porque cuando nos fuimos a Tlisco, la tía Claudia y yo, llevaba yo la cámara en la bolsa de mano. La cámara es muy susceptible de todos los botones que tiene. Pues, ándale, ¿quién sabe qué botones le apachurré a la hora de sacar cosas o meter cosas? Y toda se me desconfiguró. Vi el manual, lo volví, lo vi al derecho y lo volteé al revés y jamás pude arreglarla yo. No estaba descompuesta, estaba desconfigurada. Pues, ¿saben qué hice? Que agarro mis patitas y que me la llevo allá a Liverpool. En uno de esos días que fui a ver mis cuentas allá. Y fui ahí donde venden todas las cuestiones digitales y me la arreglaron ahí, me la reconfiguraron. Por eso quedó ya bien. Esa fue una parte y dije, ya no me va a volver a pasar lo que me sucedió. Y es que yo no tengo maletita especial para la cámara. Esa es la primera cosa que hice. Miren, ya por fin le compré su maletita especial a la cámara. Esta sí es especial para ella. Vine bien acoginada y viene con varias bolsas. Es tan nuevecita, la compré ahí en Liverpool. Ya no me va a volver a pasar. La traigo ya ahora con mucho cuidado aquí. Por eso ella está grabando espectacular. Me encanta cómo graba. Y es que me la dejaron bien. Bueno, esa es la primera parte. Acá sí, antes de irnos al rancho, hice eso. Hoy ya les digo que me fui a lo de Bim Bim. Y ahí que me voy a un centro comercial que está ahí bien grandote. Vénganse para acá. Vámonos allá. Porque vamos a echar chisme un ratito. A ver si quieren acompañarme. Vénganse. Ay, fíjense que tengo aquí en mi papelerío mis cosas de que regresé. Y es que saqué el papel con el folio, el número del folio del trámite para que me deje, me dieran información. Y fíjense que les saqué unas fotografías que les voy a enseñar ahorita. Ah, y también, esta es una bolsita que traigo muy cómoda. Miren, les voy a enseñar. Me la regalo a mi hermana Fabiola. Miren, está bien práctica. Y nada más, nada más la carga uno, casi pegadita al cuerpo. Y nada más, con lo mínimo, indispensable. Me encantó porque está muy práctica, chiquita. Y tiene cierres y bolsas por todos lados. Miren, aquí tiene un compartimiento, acá, acá. Y está chiquita. Me gustó mucho, me la regaló mi hermana. Bueno, y es que iba a sacar, porque fíjense que me compré un bilet. Porque ya el último que compré casi me duró un año. Ya me lo acabé. Y fui y me compré otro. Y este me lo encontré más barato. Me costó ciento, ciento treinta y seis pesos, creo. Miren. Porque el otro estaba en más de doscientos pesos. Y más o menos el estilo, el tono que uso. A ver cómo sale. Ya me lo van a ver a ver en adelante. Vámonos para allá. Y miren, para que vean que no son mentiras. Ya empecé a editarles el blog de ahorita. Y con lo que acabo de platicar ahorita con ustedes, voy a meterlo, voy a meterlo ahí. Y ahorita vengo a trabajar para que lo tengan. Porque ya no han tenido noticias nuestras, ¿verdad, amigos? Pero esa es la razón. Me dieron un montón de citas. Me mandaron otra vez al laboratorio. Yo creo que ahora por el ajuste de la hormona que me redujeron ahora a tomar. Me los traje para acá porque fíjense que les digo que me fui hace rato al súper. Ahí anduve paseando más que nada. Porque estoy aquí solita, amigos. ¿Qué hago? Miren, yo no tengo mucho que compartirles. Casi no he subido vlogs. Porque estoy yo solita. ¿Qué les comparto? No tengo ya casi que platicar. No sé, ustedes denme ideas y platicamos. Ya se me acabó el paca-paca. Fue lo que le dije a Erika. Un día le digo, bueno, yo les voy a platicar. Y cuando ya no tenga que decirles, ¿qué les voy a decir? Y ya llegó ese día que ya empecé. Bueno, y miren, les voy a enseñar lo que hice. Como me la paso sola todo el tiempo aquí en su casa, la mamacita, a la mamacita le gusta ver sus puras noticias, puras cosas del presidente y de eso ahí en YouTube, ahí en su pantalla. Sinceramente a mí no me gusta. Y pues respetamos lo que a ella le gusta, que vea a ella lo que le gusta y por eso no estamos mucho tiempo allá enchinchándole en su casa. Nada más a ratitos bajamos, la vemos. Ella me habla cuando necesita cosas o lo que sea. Aquí estoy y voy y la veo. Pero es eso, o está rezando o está haciendo sus cosas. Y entonces, pues no concordamos. Esa es la razón. Y hablando de la mamacita Gloria, les voy a enseñar, fíjense. ¿Quieren conocer a la mamacita Gloria de más joven? Miren, esta foto yo creo que tendría alrededor, yo creo que como la edad de la tía Clau, o un poco menos. ¿No? Como la edad de la tía Clau más o menos tendría a mi madre aquí. Está guapa la mamacita, ¿verdad? Ok, pues si nada más vean lo que hizo. Bueno, ya vamos a seguirnos con las fotografías que les saqué. Y les voy a mostrar unas en particular. Porque fíjense que me acordé de algo ahorita que salí. Porque me chulearon en la calle. Me echaron piropo y uy, me levantaron el ánimo. Lo traigo levantado, pero ahí me lo levantaron más. No sé si ya les enseñé. Miren, esta foto cuando estaba yo chiquita. Desde entonces ya tenía yo el seño fruncido. ¿Ya ven? Miren. Genio y figura hasta la sepultura, ¿verdad? Esta está bien maltratada. Espero que sí se vea bien. Sí, sí se ve bien. Está hasta recortada la fotografía, vean. Y luego Erika. El bebé volvió a nacer en Erika. Miren esta foto del perfil de Erika. Es Eden otra vez, ¿verdad? Es más o menos de la edad que tiene el bebé ahorita. Es un poquito más grande Erika aquí. Mi niña. Más Erika. Aquí, cuando estaba vestida de bastonera y está con mi papá, miren. Este es en el departamento de Pantitlán donde yo rentaba. Está con mi papá. Y tiene el traje de bastonera, miren, hasta el gorro y toda la cosa. Ay, aquí está otra mía. Miren. Estaba yo chula, ¿verdad, amigos? Estaba. Más Erika. Miren a mi niña. Desde la primaria, esta de aquí es Erika. Sí la ubican, ¿verdad? Esta es de la primaria de un desfile que salieron a la calle. Miren esta, qué bonita. Estaba bailando. Le gustaba mucho participar en bailes en la escuela, mi niña. Aquí ya comenzaba a cambiar. Mírenla. Estaba flaquita, flaquita, mija. Y esta, miren, vestida de veracruzana. Aquí está la tía Clau. Y yo andaba sin pintura. Miren la tía Clau, cómo estaba de flaquita. Y esta que tiene ahí, es, no es, no es, no son, no es su hija. No son de nosotros los niños que están ahí. Yo creo eran de alguna mamá de las compañeritas de Erika. Las niñas que salieron ahí. Todavía no se casaba Claudia aquí, miren. Y esta, andábamos en Huatulco. Aquí, miren. Ahí tenía Erika un lunar. Apenas si se le alcanza a ver en esta parte de aquí. Aquí tenía un lunar Erika. Que se lo operó. Porque también no le gustaba y estaba creciendo. Vamos por más fotos. Este muchachón que van a ver aquí. Fue el único amiguito que yo tuve cuando tenía yo 15 años. Fue mi chambelán. Y yo lo quería mucho. Estaba yo enamorada de este muchacho. Cuando ese, cuando ese tiempo. Y se llama Héctor. Pero nunca fuimos nada. Ahorita, después de este vlog, les voy a platicar la historia de Héctor. Voy a hacer otro video con esta historia. Andaba, tenía, y se acuerdan que les dije que iba yo a una como rondalla en la iglesia. Este, este era el maestro, el que nos enseñaba a cantar, a tocar todos los instrumentos. Se llamaba Víctor. Ya no me acordaba. Vino, me vino a la mente ahorita que andaba en la calle por ese piropo que me tiraron por ahí. Ahorita les voy a platicar esa parte. Y les voy a enseñar. Miren. Como estoy solita, les vuelvo a repetir. Pues me voy a ver unas películas, unas pelis. Y me traje un poco de botán. No me la voy a acabar. Nada más es para picotear un ratito. Y me fui a comprar mi leche para café, que ya me la acabé. Que es esta. Y de antojo nada más me compré estos yogurts bebibles. Que son naturales. Y compré este para ayudarle a mis plantas que tengo ahí arriba. Porque ya están creciendo bien bonitos mis plantas. Y les hace falta vitamina. Y miren. Me compré estas macetas. Para poner en la pared. Me costaron 50 pesos. 49 pesos. Ahí en Chedrawi. Estas dos. Están de buen tamaño. Y estas me costaron 90 pesos. Tienen su plato desmontable. Su base. Estas me parecieron de muy buen precio. Están a muy buen tamaño. Y eso fue todo lo que compré. Y también les quería presumir. ¿Se acuerdan que les dije que la cuñada de mi hermana me guardó unas piñas? Pero están bien grandotas. Miren. Este par. Qué bonita está. Tengo un montón de piñas todavía. Esta vez ya que fui. No me traje. Nada más estas porque me las guardó ella. Miren. Esta está gigante. Y esta gigante. Miren qué bonita. Esta está linda. Linda. Esas fueron todas las piñas que me traje ahora. Miren. Me gustaron porque están grandotas. Igual que yo. Estoy así como muy ansiosa. Porque el viaje próximo de Erika ya está más cerca. Espero que sea ya muy pronto. Ella me dijo que espera estar aquí para antes de que el niño cumpla los dos años. Que podamos festejar al niño juntas. Ella también está muy ansiosa. Está preocupada. Está estresada. No sabe si si va a venir su suegro. Hay un detalle que se me olvidó platicarles. Me marcó Erika el día que le cortaron el pelo al niño. Al siguiente día. Porque dice ella. Fue cuando subí el blog. El último blog. Que lo vieron. Fue que me marcó. Dice que estaba el bebé. Lita, Lita. Que quería. Y le daba el teléfono. Que quería marcarme. Y cuando me ve el niño. Me dice. Mira, Lita. Mira. Mira, Lita. Le dijo. ¿Qué pasó, mi vida? Le cortaron el pelo. Pero mira, Lita. Mira. Se quejó conmigo. Que le cortaron su cabello. Pero se ve chulo la criatura. ¿Verdad? No se le quita lo guapo. Ni se le quitará. Les hice una anotación. De ahí, de las redes que vi. Que me pareció interesante. Y de broma. Se las voy a leer. ¿Qué sueldo tienes? Sueldo cebolla. Lo ves. Lo tomas. Y te pones a llorar. El dietético. Te hace comer cada vez menos. El sueldo ateo. Ya dudas de su existencia. El sueldo mago. Haces un par de movimientos y desaparece. El sueldo tormenta. No sabes cuándo va a venir. Ni cuánto va a durar. El sueldo desodorante. Cuando más lo necesitas, más te abandona. Y otro detalle que también vi por ahí. No te creas tanto por tener a muchos hombres detrás de ti. El mercado se llena cuando la carne es barata. Ay, ¿y eso? Ese último me dio una risa. Estos son unos comentarios para que se rían conmigo. Y que se disfruten. Que se diviertan. Que tengan una novedad de esta servidora de ustedes. Que siempre estoy pensando en qué les puedo compartir y qué puedo decirles. No me gusta hacer videos nada más a la y se va. Me gustaría tener más contenido interesante para ustedes. Pero ya muchas cosas ya les platiqué de mi persona y todo. Veo más adelante qué podemos crear para ustedes, ¿sí? Ya pronto nos vemos en el en vivo. Este miércoles 18 de enero ya nos vemos en nuestra reunión de en vivo. Prometido, ¿sí? Los quiero mucho. Regálenme manitas. Compartan. Si les gustó este vlog chiquito de todo y de nada. Que Dios los bendiga. Los quiero mucho. Los extraño. Y nos vemos pronto ya. Un beso. Gracias. Gracias.